Un discurso muy interesante, un discurso quizás que salió de los parámetros que veníamos manejando en los años anteriores para pasar a un discurso conceptual. Muy claro, sobre todo porque estamos hablando de que es un relanzamiento de gestiones, una nueva gestión, entonces hizo un balance corto de lo que se hizo en el último tiempo, pero estableció líneas e ideas fuerzas, hablando de descentralización, de responsabilidad, de equilibrio y de la importancia que se le da a lo que puede ser la gobernanza, la participación vecinal, etc. Y también solicitando reglas claras como elemento fundamental, las reglas claras de juego, sobre todo viniendo del gobierno nacional para poder avanzar en virtud de eso y planificar o conseguir financiación. Y hay un detalle muy interesante, por primera vez no pidió una ley de coparticipación porque afortunadamente nuestro gobernador la anunció hace muy pocos días, lo cual es para nosotros una grandísima noticia. Bueno, creo que sobre todo dando un mensaje de qué es lo que se vino haciendo durante todo el año 2023, cuáles son las proyecciones que se tienen en el año 2024 y realmente la situación en la cual creo que también es un llamado sobre todo a la concordia de todos los argentinos para que dejen de estar discriminando al interior del país. Sí, ha sido un discurso diferente, un discurso mucho más corto de lo que nos tenía acostumbrado siempre el intendente, pero no por ello dejando de establecer cuáles son los puntos y las políticas sobre todo públicas que se van a seguir desarrollando. Y creo que en eso se sigue notando cuál es el eje de trabajo que se tiene por parte del municipio, que es sobre todo el tema propio del cambio climático y esta guerra que tenemos que llevar a cabo con lo que eso también significa y todo lo que viene sucediendo en los diferentes lugares del país y que vemos cómo cada vez tenemos mayor impacto cuando son épocas de lluvia, que llueve más en menos tiempo y eso también empieza a generar diferentes situaciones en toda la ciudad. Así que creo que en eso ha sido un discurso realmente importante del intendente, sobre todo destacando los puntos de vista que se tienen. El balance expresó claramente la continuidad de una gestión que ya viene con varias reelecciones, con una política pública que es continuidad evidentemente, porque estamos viendo expresar el mismo tipo de camino que había tomado el municipio. en ese sentido tiene muchos logros para mostrar y yo desde mi lugar como bloque líder me gustaría que se haga en esta nueva gestión e hincapié en la resolución del tema del transporte, por ejemplo, que yo creo que el sistema ya está colapsado, no está funcionando para estos tiempos, quizá cuando se pensó en su momento el sistema podía funcionar. Tenemos una declaración de emergencia del transporte por ley ya hace muchos años y seguimos en emergencia, quiere decir que el sistema no está dando las respuestas al vecino que debería. Como bloque líder estamos siempre a disposición de trabajar por nuevas ideas, nuevas mejoras y ver de repensarlo al sistema en sí mismo desde un inicio, es decir, cómo le bajo los costos al usuario, porque en definitiva el sistema de transporte está dirigido al usuario, al vecino que debe moverse en la ciudad, ¿no es cierto? Y estamos obligados, creo, como gobierno municipal y como consejo deliberante a repensar nuevas soluciones y nosotros siempre estamos dispuestos a aportar, a pensar y a ayudar a que eso suceda. El intendente habla de la accesibilidad, por ejemplo, en la ciudad se podrían utilizar esos recursos para no tan solo asfaltar las bocas tormentas, las obras que hace falta en San Salvador para poder sostener un transporte, eso creo que tenemos que hacer. Nosotros desde nuestra banca desde ya la abrimos para el reclamo de los vecinos, reclamo de los trabajadores, vamos a seguir recorriendo los barrios, queremos reforzar esa recorrida para discutir estos temas tan importantes como son los temporales, la infraestructura y sobre todo el transporte. Sí, la verdad que es un discurso muy realista donde se han planteado las problemáticas que está atravesando el municipio de la capital en estos momentos, que tienen que ver, por supuesto, con la infraestructura vial en virtud de la gran cantidad de lluvias que se han tenido, sobre todo en el último periodo, donde nos ha planteado con claridad al consejo la posibilidad de avanzar en herramientas legislativas que permitan acompañar el proceso de recuperación de la red vial que está llevando adelante el municipio con acompañamiento del gobierno de la provincia, agradecer al gobernador de la provincia, Carlos Zahir, su presencia en esta apertura. Y el otro gran problema relacionado, por supuesto, con la supresión de lo que son los subsidios del transporte, donde ha dejado en clara esta gran desigualdad y falta de equidad que se manifiesta al momento de destinar 65.000 millones de pesos al área metropolitana de Buenos Aires y quitar los 13.500 que se remitían al interior del país. Esto genera desigualdad y genera problemáticas que, por supuesto, debemos analizar y buscarle alternativas de la manera más inteligente y más innovativa posible. En ese sentido, también ha destacado fuertemente lo que ha sido el trabajo del municipio a lo largo del 2023, con grandes obras concretadas como pavimento de la avenida William King, pavimento de la avenida Yuto, pavimento de la avenida Pachimama, la concreción de lo que ha sido el mercado central, que es una obra emblemática para la ciudad de San Salvador de Jujuy, y por supuesto, lo que es puntualmente el trabajo que se ha venido desarrollando con el plan de articulación público-privada u obras mixtas, que ha generado un gran programa para el municipio de la capital. Así que con todas estas herramientas, por supuesto, vamos a seguir trabajando, buscando nuevas ordenanzas que permitan facilitar la vida al vecino y coordinar lo que es la actividad del Ejecutivo Municipal, también en el marco del Gran Jujuy, que ha sido uno de los puntos abordados por el Internet.